...hubo un checo también por aquel entonces, hace unos 100 años... ...que era un lince buscando plantas raras... ...pero este, lo hizo por América... ...mira, le gustaba más aquel continente... ...y le dio por enviar plantas y más plantas a Europa... ...muchas con su nombre, que no digo en venganza para Busón... ...en 1773 floreció en Europa la primera orquídea importante... ...que se trataba de los trópicos... ...pero hasta 1873 no se logró, y esta vez en Inglaterra... ...que se reprodujese una orquídea por semilla... ...sobre las raíces de la planta madre. Pasaron unos 50 años, es decir, medio siglo más tarde... ...que románticamente suena de maravilla... ...un tal Noel Bernard descubrió que las orquídeas... ...viven en simbiosis con las hifas de un hongo... ...que provocan su germinación. Aquí empezaron los ensayos para obtener flores más bonitas... ...más grandes, más lo que sea... ...con tal de torcer las normas de la naturaleza. Luego se llegaron a conseguir tallos más largos... ...pétalos más bellos, mayor duración de la flor cortada... ...y supongo que por aquel entonces... ...apareció el poeta diciendo... ...la música de la flor es un clamor de silencios... ...y revolucionó al mundo. A este paso llegaremos a conseguir flores... ...que duren cortadas tanto como las de plástico. Algunas flores permanecen frescas durante meses... ...pero eso sí, no han de ser polinizadas... ...porque en el momento en que toquen macho... ...se mustian en un periquete. Como las hembras de la especie humana... ...que para que duren hay que guardarlas antes de fecundar. ¡Gracias! ¡Gracias! La multiplicación vegetativa es la forma mejor de reproducción... ...pero modernamente se hace en laboratorio... ...como los niños proveedabamos... ...consiguiendo la planta deseada... ...pero eso sí, hay que esperar... ...de dos a cinco años para que florezcan. No nueve meses. Esto sí que es el no va más por ahora... ...pues se obtienen plantas exactamente iguales... ...a sus progenitores, vaya... ...a sus padres y sus madres... ...y les llaman clones. De esta forma... ...el que quiera orquídeas en cantidades industriales... ...no tiene más que pedirlas a quien las tenga. ¡Gracias! 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 También en nuestras garrigas tenemos orquídeas preciosas... ...pero hay que saber verlas... ...y reconocer que lo nuestro también puede ser tan hermoso como lo foráneo... ...aunque sea de nuestros esmirriados campos. ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestras orquídeas son perennes... ...con unos órganos de reserva de aquí de espero... ...del que brotan al año siguiente... ...unas hojas en forma de roseta... ...y posteriormente el tallo y las flores... ...que irán mostrando su palmito progresivamente. Al pulpo o tubérculo subterráneo de las orquídeas... ...le llaman en Grecia orquis... ...que quiere decir testículo... ...y además aseguran que las orquídeas nacen del semen de toro vertido por tierra... ...durante la cópula... ...que es una manera fina de decir... ...nuestras orquídeas son pequeñas, diría que muy pequeñas... ...salvo la orquídea de los prados que alcanza alturas a nivel europeo. ¡Gracias! 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 ...